Buenas tardes, buenas tardes con todos. A ver, muy bien, hemos venido desarrollando temas muy relevantes a la buena redacción, ¿cierto? Hemos conocido cuándo tildar los polisílabos, cuándo tildar los monosílabos, ¿cierto? Hemos conocido qué monosílabos forman parte para la tildación. Buenas tardes, buenas tardes con todos. ¿No es así? Hemos desarrollado lo que es la tildación general, que se va a enfocar mucho en reglas generales de cuándo tildar un polisílabo, ¿no? Si termina en N, si termina en vocal, pero lo que va a resaltar mucho de cada uno de esos monosílabos, muy bien, la acentuación es su terminación y su sílaba tónica. Eso es lo que resalta de cada uno de ellos, ¿cierto? A ver, ¿qué más? ¿De qué más hemos hablado? Hemos hablado también de cuándo tildar un monosílabo. ¿Qué monosílabos recuerdan que debemos de tildar nosotros? A ver, ¿quién recuerda? La acentuación diacrítica, muy bien, el acento diacrítico. ¿Qué palabras forman parte de la acentuación diacrítica? ¿Qué palabras forman parte de la acentuación diacrítica? ¿De, tú, tú, él, mí, sí? ¿Cosas palabras así? Exacto, tú, él, ¿qué más? Más, de, sé, qué, qué, quién, quién es cierto? ¿Cuándo yo tildo? La palabra de, por ejemplo. ¿Cuándo se trata de una persona? ¿Cuándo es una persona? ¿Cuán, cómo, cuánto? El término de, no él, el término de. ¿Cuándo yo tildo? a ver quién recuerda chicos por ejemplo cuando decimos espero que me dé las gracias algo así muy bien claro cuando vamos a hacer referencia al término dar ya ahí yo tiro el término de y el término te cuando yo tiro el término te el monosílabo te de tomar exacto cuando hace referencia al sustantivo cierto yo tomo el t ahí yo tindo cierto muy bien y el término él él se le es cuando me refiero a otra persona un pronombre el pronombre exacto yo tildo el término él cuando me refiero a un pronombre muy bien muy bien entonces ahora y cuando yo tildo o cuando digo que una palabra es aguda y que debe de llevar tilda las que terminan en n s o vocal mis ya las que terminan en n s o vocal y que más que más debo de tener en cuenta las palabras que se acentúan en la penúltima sílaba también las las agudas no se tildan en la penúltima sílaba las palabras que llevan los n s o vocal ya eso es eso es una de las características es aguda cuando termina en n s o vocal nada más cuando yo tildo cuando digo que es una aguda ahí les falta un una característica cuando se acentúen la última sílaba exacto lo que yo debo de identificar de los polisílabos sílabos es verificar su sílaba tónica en qué número en qué posición se encuentra última penúltima ante penúltima otras ante penúltima cierto eso es lo que yo siempre debo de verificar primero para ver si es sílaba tónica o si la si ese es grave aguda es drújula o sobre es drújula una vez que yo verifique su terminación es recién ahí donde yo voy a verificar si tildo o no tildo por qué porque voy a ver su terminación ya ahí voy a verificar su terminación muy entonces eso hay que recordarnos siempre sí chicos si mis muy bien entonces hemos visto entonces el formato de cómo si escribir y tildar bien un término ya ahora cuando nosotros hablamos si de sus de cómo escribir o cómo redactar un término también vamos a hacer referencia al un tema muy importante que va a resaltar mucho la forma de cómo vamos a escribir a ver quién me puede ayudar con la lectura de este pequeño texto a ver quién me podría ayudar observa la siguiente imagen la siguiente imagen el sol es una estrella y la luna un satélite estoy en la calle princesa en el barrio gótico se cayó el río guadalquivir guadalquivir en pleno invierno te espero en el café quijón leyendo la biblia organización de naciones unidas el señor la vinia vino a visitarle en mayo muy muchas gracias muy bien si observamos vemos palabras que están subrayadas y resaltadas cierto a ver cada una de las palabras están escritas o creen ustedes que se ha empleado correctamente la el uso de las mayúsculas a ver cecilia levantaste la mano no profesora en algunos está con minúsculas ya en algunos en mayo en mayo en barrio donde dice luna el sol la calle el río está con minúsculas el señor también está con minúsculas ya y ustedes creen que está bien escrito así con minúsculas o deberían ir con mayúsculas si es que está subrayados de algunos los restos que está con mayúscula debería también ir con mayúscula verdad no por eso es la pregunta ustedes creen que está muy bien usado ahí el los términos los que están con mayúscula y los que están con minúscula están bien escritos o hay algún término que debería ir con mayúscula y está con menos bueno este yo creo que al comienzo es este el comienzo nombre de una persona o nombre del del país al comienzo este que va con mayúscula verdad claro pero por ejemplo tenemos el término sol sol está escrito con minúscula estará bien escrito o deberá ir con mayúscula obviamente está bien para mí ya está bien muy bien luna estará bien escrito sí también ya calle calle también calle también barrio 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 me parece que a ver vamos a ver vamos a verificar barrio 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 con B grande sí ya vamos a ver vamos a ver las reglas el día de hoy vamos a hablar sobre el uso de las mayúsculas para que ustedes salgan de dudas y verifiquen les voy a dar como cuáles son esas reglas del uso de las mayúsculas y luego al finalizar vamos a volver a este texto y vamos a verificar si se escribió o no bien ya muy bien en el uso de las mayúsculas para nosotros es muy importante al momento de redacto y si se escribió o no bien ya muy bien no hay que verificar si se escribió o no bien ya muy bien no hay que verificar si se escribió o no bien ya muy bien primero el hacer uso de las mayúsculas no va a exonerar dice de poner tilde cuando los demanda lo demanden las reglas de acentuación por ejemplo el término poesía el término la poesía por ejemplo yo escribo como título ahora el hecho de que yo escriba con mayúscula o sea título no significa que yo debo de quitarle la mayúscula o si digo la tilde no se debe quitar no se debe de quitar que me dice mi regla general me indica que yo al momento de escribir todo con mayúscula no significa que deba de exonerar que quiere decir exonerar no significa que debo de quitar la tienda si la palabra requiere tilde al momento de su redacción yo le coloco la tilde eso hay que tenerlo en cuenta no se olvide si entonces el que yo escriba todo con mayúscula no significa que vaya a quitarle la tienda queda claro si mis entonces es la primera red que debemos de tener en cuenta ahora que me dice sólo la letra inicial de los dígrafos que son los dígrafos son términos usados si doble no como me parece por ejemplo la doble l la h la gú o la q no hay palabras por ejemplo como peso yo escribo la e y la u siempre va a ir con ello cierto entonces esos dígrafos por ejemplo cuando yo digo ya llama llama me hago referencia al animal escribo con doble l entonces los dígrafos siempre lo voy a escribir siempre y cuando haga representación a un nombre o apellido lo voy a escribir solamente la letra inicial con mayúscula y el siguiente con minúscula el siguiente con minúscula por ejemplo yo digo no vargas yosa yosa es un apellido por ende voy a escribir con mayúscula su apellido pero será correcto que yo lo escriba ambos términos o mejor dicho ambas letras que es la letra l la doble l los dos con mayúscula será correcto no mis no solamente el PRI solamente el primero ya solamente el primero solamente la letra inicial del dígrafo yo escribo con mayúscula eso siempre y cuando es un apellido no porque porque los apellidos siempre yo voy a escribir con mayúscula pero si me parece por ejemplo la llama de mi amiga se perdió ahí por ejemplo el término llama lo escribiré con mayúscula minúscula ambos con minúscula cierto ya pero hay que tener en cuenta ya que solamente la primera letra la letra inicial se escribe con mayúscula no si me parece por ejemplo al inicio y no sea un nombre o una peda igual tengo que escribirlo con mayús hay que tener en cuenta eso las siglas no llevan tilde por qué será que las siglas no llevarán tilde a ver por qué no llevarán tilde una sigla porque todos son mayúscula profesora será porque todos son mayúscula no pero acá que me dice la regla regla me dice de que así yo escriba con mayúscula si lo requiere yo debo de escribir con tilde pero eso no es la razón las siglas no se acentúan aunque la palabra desarrollada la vocal vaya acentuada por qué por qué no tildo yo a ver cuál sería el ras la razón nadie 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 porque termina en silla será porque ella no le coloca tilde a una sigla que es una sigla abreviación gráfica formada por el conjunto de letras iniciales de una expresión muy bien una sigla es abreviación de palabras por ejemplo como eh 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 la policía nacional del Perú por ejemplo cuál es sobre esa abreviación PNP o como la ONU por ejemplo organizaciones de naciones unidas por ejemplo son abreviaciones entonces entonces si yo le coloco una tilde significaría que no es una sigla sino un una pa una palabra cierto una palabra más no una sigla me dejo entender entonces por eso es que las siglas no llevan tilde por qué porque son abreviaciones de palabras más no es una palabra y siempre van a ir con mayúscula pues no ahora el uso de la mayúscula se va a enfocar mucho sí por la puntuación va a estar condicionada por la puntuación la primera palabra de un escrito yo siempre lo debo de colocar en mayúscula siempre siempre debe de ir en mayúscula después de un punto también de un punto seguido de un punto aparte siempre se va a escribir con mayúscula después de los puntos suspensivos después de los dos puntos un signo de cierre de interrogación exclamación si esto cierra un enunciado yo voy a colocar la siguiente palabra que va con mayúscula por ejemplo dice hoy no iré a la escuela mañana sí ese término mañana por qué estoy escribiendo con mayúscula porque está después de un punto porque está después de un punto sí un punto exacto porque está después de un punto ahora como dijo Sócrates sólo sé que nada sé después de los dos de los dos puntos yo estoy escribiendo con mayúscula pero eso lo vamos a ver más adelante el por qué qué alegría verte hace mucho tiempo que no sé nada hay por qué el término hace estoy escribiéndolo como yo hay una exclamación por la exclamación es hay un signo de exclamación pero por qué especialmente qué tiene ese signo de exclamación porque está cerrando mes está cerrando y tiene un punto tiene un punto ya tiene un punto es por ello que yo pero si me parece por ejemplo después de ese signo de exclamación me pareciera una coma yo le escribiré con mayúscula no 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 cierto por qué porque ya sería que aparecería una coma una una exacto ya entonces recuerden la primera palabra de un escrito siempre se inicia con mayúscula ahí siempre después de un punto también escribo con mayúscula y después de los signos de exclamación e interrogación por qué porque ese signo tiene un punto pero siempre y cuando no aparezca una coma y cierre una enunciada si no cierran ya siguiente siguiente para distinguir los nombres propios ya cuando yo indico nombres propios como américa maría carlos mejor dicho hago referencia a un sustantivo propio sí siempre voy a escribir con mayúscula ahora qué ciencia estudia los nombres propios estudia la onomástica que va a estudiar la antroponimia y la toponimia nombres y apellidos de personas y toponimia el origen y significado de los nombres propios de los lugares entonces nombres propios de lugares de personas siempre lo voy a escribir con mayúscula siempre sí ahora los nombres de pila los apellidos los hipocorísticos el animal o cosa singularizada también yo voy a escribir con mayúscula siempre ya en los nombres geográficos ya por ejemplo golfo río meseta si por el cordillera volcán son nombres genéricos de los nombres geográficos si estos nombres genéricos no forman parte del nombre propio del los términos geográficos no coloco con mayúsculas solamente el nombre por ejemplo río chillón el nombre de ese río se le denomina chillón más no es con un nombre compuesto su nombre no es río chillón ambos términos sino solamente chillón entonces río va con minúscula y chillón va con mayúscula ¿por qué? porque río no forma parte del nombre propio lo mismo con cordillera de los andes ¿no? y en algunos casos los artículos y sustantivos son parte del topónimo no parte del nombre propio entonces si son parte del nombre propio ahí sí va con mayúscula ambos por ejemplo la victoria la es parte del nombre propio entonces es por ello que va a ir con mayúscula ambos la y victoria el abre el cairo o el agustino por ejemplo ¿sí? ¿hasta ahí todo claro? sí mis muy bien ahora vamos a ver este pequeño video ¿ya? para que se pueda entender mucho más te lo explico el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase espero que de repente no se ha entendido bien el uso de las mayúsculas ¿cuándo tengo que usar una mayúscula? ¿por qué la tengo que usar? todo esto lo vamos a ver en este video empecemos las mayúsculas las mayúsculas se escriben o se usan al principio de un texto cuando recién vas a empezar a escribir la primera palabra de tu oración tiene que ir en mayúscula por ejemplo mi mochila es roja mi es la primera palabra por lo tanto ese mi va a tener que ir con mayúscula también se usa mayúscula después del punto ya sea punto seguido o punto aparte por ejemplo mi mochila es roja el carro es azul como dijimos cuando empezamos a escribir la primera palabra es en mayúscula luego de mi mochila es roja hay un punto un punto seguido la siguiente palabra después del punto seguido se tiene que escribir con mayúscula el por lo tanto la e va en mayúscula también se escriben con mayúscula los nombres propios los sustantivos propios por ejemplo Pedro y Ana son hermanos Pedro es un nombre propio por lo tanto se escribe en mayúscula Ana también no solamente de personas sino también de animales cuando hemos visto sustantivos propios dijimos de que nombran a un ser específico y estos nombres de un ser específico se escriben con mayúscula pueden ser el nombre de mascotas también nombre de países entonces los nombres propios en mayúscula los nombres geográficos dentro de los nombres geográficos también tenemos los nombres de países y los nombres de accidentes geográficos los nombres de volcanes los nombres de ríos los nombres de montañas los nombres de valles todo lo que tenga que ver con con geografía los nombres de accidentes geográficos específicos se escriben con mayúscula por ejemplo en el Perú está el volcán Nisqui la E es mayúscula porque está empezando la oración Perú lleva mayúscula porque es un nombre geográfico el nombre de un país también es un nombre propio y Nisqui es el nombre del volcán es el volcán el volcán es un accidente geográfico por lo tanto lleva mayúscula atributos divinos por ejemplo santos san pedro santa ana la virgen del carmen también también eh podría decirse sobre las autoridades eclesiásticas monseñor eh obispo también podría eh atribuirse esta regla para las autoridades el ministro del ambiente el alcalde de lima etcétera aquí tengo una un ejemplo somos devotos de san pedro san tiene que ir con mayúscula que más sobrenombre no siempre nos dirigimos a las personas por su nombre a veces tenemos sobrenombres de cariño y estos sobrenombres también tienen que ir con mayúscula por ejemplo dile a coqui que no salga coqui es un sobrenombre viene del nombre Jorge si es un nombre que hace referencia a una persona en este caso un sobrenombre que hace referencia una persona pues tiene que ir con mayúscula obra eh puede ser obras interact eh otros por favor por favor pueden apagar a ver los voy a silenciar por favor gracias varias pueden ser obras de teatro pueden ser obras artísticas los números romanos tienen que ir de todas maneras con mayúscula por ejemplo estamos en el siglo veintiuno 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 está en números romanos una xx y una y y esto se escribe siempre con mayúscula nombres de instituciones nombres de instituciones los nombres de instituciones importantes de gobierno de el país en el que estén se escriben con mayúscula por ejemplo rosa trabaja en el ministerio del ambiente ministerio y ambiente van con mayúscula bueno eso es todo amigos eso es todo lo que tenemos para el día de hoy cuando se escriben muy bien quedó un poco más claro verdad así es muy bien en base a lo que acabamos de ver vamos a desarrollar estos dos ejercicios dice maría lópez comió arroz en la tienda de pepito o compró mejor dicho ya y debería de decir compró 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 arroz en la tienda de pepito cuantas mayúsculas se han omitido tres tres cuáles serían maría lópez pepito maría lópez lópez por qué pepito porque es un apellido mis ya y pepito por qué sería nombre 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 propio es un sobrenombre exacto entonces cuantas se han omitido se han omitido tres tres ya tres se han omitido tres no se escribe con mayúscula al principio del texto no se escribe con mayúscula los sustantivos comunes al principio del texto yo es saber que me dice la pregunta me dice que voy a escribir una alternativa que me diga cuando yo no escribo con mayúsculas a ver al principio del texto yo escribo con mayúscula o no si se escribe con mayúscula o no si se escribe con mayúscula o no si se escribe con mayúscula también nombres propios si se escribe con mayúscula o no si se escribe con mayúscula o no si se escribe con mayúscula o no si se escribe con mayúscula los sustantivos comunes ya muy bien entonces tenemos esas dos recorrer fácil difícil fácil fácil ¿verdad? muy bien esas son algunas pautas ¿sí? sobre el uso de las mayúsculas ¿no? ahora ¿qué nos dice? acá tenemos algunas otras pautas que nosotros debemos de conocer ¿sí? con exactitud ahora ¿qué decía? decíamos hace un momento después del uso de los dos puntos entonces cuando yo escribo después de los dos puntos con mayúscula yo voy a escribir por lo general después de los dos puntos ¿sí? cuando hago referencia a nombres propios ¿sí? de lugares o de personas y cuando menciono alguna frase o transcripción textual que quiere decir o frase dicha por otra persona que no sea originaria de mí entonces ahí yo voy a mencionar y voy a iniciar con mayúscula después de los dos puntos porque generalmente o mejor dicho comúnmente se escribe después de los dos puntos con minúscula siempre ¿ya? siempre se escribe con minúscula o casi siempre solamente en estos dos casos ¿no? si es que después de los dos puntos hay esos sean nombres propios de personas o de lugares yo escribo con mayúscula o cuando cumple la función de ser transcripción o cita textual yo ahí escribo con mayúscula ya por ejemplo digo mi hermana cría muchas aves de corral gallina, patos, pavos sin embargo se escribe con mayúscula en el sitio entonces gallina, patos, pavos ¿qué son? ¿animales? son ya son animales pero ¿sustantivos comunes? son sustantivos comunes es por ello que yo no escribo con ¿ma? con mayúscula no van con mayúscula mismo exacto es por ello que yo no escribo con mayúscula ¿sí? muy bien entonces ahora pero si yo por ejemplo digo mis mejores amigos de promoción fueron Rubén, Roberto, Antonio y José ahí ¿nombre propio mis? van con mayúscula son nombres propios ¿cierto? son nombres propios es por ello que yo escribo con mayúscula por ejemplo digo ¿no? Gandhi el legendario presidente de la India manifestaba plenamente convencido un país que quiere su desarrollo educa a sus niños en esa situación por ejemplo esa frase ¿por quién ha sido dicha? el presidente por Gandhi por Gandhi el presidente por Gandhi el presidente de la India entonces es una transcripción es una cita textual ahí también yo escribo con mayúscula con mayúscula muy bien muy bien muy bien chicos entonces hasta ahí ¿alguna duda? referente al uso de las mayúsculas todo está bien mis todo bien mis todo claro sí mis ya está resuelto mi examen muy bien muy bien muy bien chicos entonces si no hay dudas no hay consultas vamos a pasar a este siguiente tema que también es importante ¿sí? es muy fundamental ahora hay una notita respecto al uso de las mayúsculas la primera letra de un dígrafo lo hemos dicho y las mayúsculas llevan tilde según las reglas de situación pero cuando no llevan tilde no van a llevar tilde que terminó los días de la semana los meses del año o las estaciones del año no se escriben con mayúscula recuerden eso los días de la semana los meses del año y las estaciones del año nunca van a ir con mayúscula ¿ya? eso hay que tener en cuenta entonces en base a lo que acabamos de ver vamos a volver al texto principal y verificamos si está correcto o no ¿sí? porque había dudas todavía ¿cierto? ¿sí? ¿sí? por ejemplo entonces sol ¿está bien escrito o no? está bien escrito mis muy bien el término mayo por ejemplo ¿estará bien escrito? no 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 nombre de mes de un mes nombre de un mes ya entonces ¿está mal o está bien escrito? está mal está mal escrito tiene que ser con mayúscula a ver a ver está bien profesora porque no lleva no viene ni tilde ni punto ni en nada porque está bien escrito exacto exacto les acabo de decir que los nombres del año las estaciones los meses digo los meses del año las estaciones y los días de la semana nunca hay mayúscula les acabo de mencionar a menos que aparezca al inicio de mi texto siempre y cuando aparezca al inicio de mi texto yo voy a escribir con mayúscula los días del año los meses del año siempre y cuando ahí si no me aparece el inicio yo no escribo con mayúscula ¿me dejo entender? sí Miguel entendí gracias ahora sí uy no se confundan no se confundan me emocioné mil se emocionaron estas chicas a ver entonces tengamos en cuenta esas reglas al momento de escribir ¿cómo se nos va a quedar a nosotros cuando vayamos a escribir? hay que percatarnos cuando estoy iniciando cuando va después cuando escribo después de un punto cuando estoy escribiendo en un título recuerden muchas veces nosotros vemos anuncios publicitarios por ejemplo que todo el término está con mayúscula cierto pero hay palabras que llevan tilde y esas palabras no la están tildando ¿cierto? sí entonces ahí estaríamos cometiendo errores errores ¿sí? ¿sí? muy muy bien muy bien entonces en base a lo que acabamos de hablar vamos a desarrollar este ejercicio ya sumamente fácil así que les voy a dar solamente dos minutos para que lo podamos desarrollar a ver y luego levantamos la manito para que puedan participar ¿sí? en orden y registrar de esa manera su asistencia ¿ya? y la 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 Gracias. 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 A ver, Pat, la primera oración. Miss Yulita, buenas tardes. Sí, buenas tardes. En la primera, Miss. A ver, vamos a ir en orden, ¿sí? Para, comencemos con Patty, con la escuela levantada la manito, para poder ordenar, ¿sí? Si no, todos van a ver el mismo tiempo y va a haber un desorden, interferencia. A ver, empezamos con Patty. Ok, Miss. Mañana con minúscula, mañana con minúscula. Mañana hará frío, me pondré con minúscula, me pondré el abrigo nuevo. Ya. Mañana con minúscula, me dices. Pero el término mañana es un término con el cual nosotros estamos iniciando la oración. ¿Irá con mayúscula? Digo, ¿con minúscula? Mayúscula. No, si me dices razón, con mayúscula. Con mayúscula. Con mayúscula. Hará frío. Le pondré el abrigo nuevo, o me pondré el abrigo nuevo. Ese me, me dijiste con mayúscula o minúscula. Con mayúscula, porque está después del punto. Exacto. Muy bien, excelente. Muy bien, Patty. Patty, ¿verdad? Sí, Miss, gracias. Seguimos con Erika de la Cruz. Sí, Miss. María va con mayúscula. A ver, a ver, Erika, por favor. Erika está participando, ¿sí? Sí. María va con mayúscula, Miss. Ana y Juan también va con mayúscula. Irán de viaje a Missa, con minúscula. No, Pisa, es. Pisa, Pisa, no sé. Nombre de un lugar. Pisa, pero con minúscula, Miss, porque no lleva ningún tilde. ¿Miscula? Minúscula. Con mayúscula, porque es nombre de un lugar. Nombre de un lugar. Ya, es nombre de un lugar. Ahí todos van con mayúscula. Muy bien, Erika. Seguimos con Deiber, Brian. El 3, ¿verdad? Sí, el 3. Con mayúscula, río, minúscula, río, con minúscula, río, con minúscula, río y bajo. Bajo, tajo, con mayúscula. Ya, pero te falta uno. El río que pasa por... Ah, Toledo con mayúscula también. Con Toledo. Por Toledo se llama... Tajo. Con minúscula, ¿me dijiste? Mayúscula. Con mayúscula. Muy bien, Deiber. Bravo. Muy bien, excelente. Siguiente, Marleni. 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 Mis, la Pachispe. Marleni, la Pachispe. La 4. Dice el presidente Zapatero hizo ayer unas declaraciones, ¿no? El presidente Zapatero hizo ayer unas declaraciones. Él, ¿con qué va? Con mayúscula, mis. Con mayúscula, mis. Con mayúscula, presidente. Con mayúscula también. Mayúscula, ¿por qué? Ay, no, con minúscula. Con minúscula. El presidente Zapatero. Zapatero es con... ¿Dejaron? ¿Dejaron? Zeta, minúscula. Zapatero con mayúscula. ¿Por qué se referen al presidente? Pues, supuestamente, el nombre del presidente es Zapatero. Por eso es que va con mayúscula. ¿Bien? Sí, bien. ¿Bien? Muy bien. Siguiente. Maricielo Rodríguez. Mis, buenas tardes. Buenas noches. Maricielo, la número cinco, a ver. El presidente, él es con mayúscula, presidente es con minúscula. Ya, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué en este caso? ¿Cómo? ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Por qué aquí presidente iría con minúscula? Porque es un cargo. Porque es un cargo, mis. Es un cargo, pero acá hay diferencia con la cuatro. En la cuatro, por ejemplo, te decía el presidente Zapatero. Aquí te está indicando el nombre del presidente, ¿cierto? Cierto. Pero en la número cinco, cuando tú haces referencia a el presidente, ese presidente hace referencia a una persona. Así, mis. Entonces, debería ir con mayúscula o con minúscula. Mayúscula, mis. Mayúscula, mis. Exacto. Hay que tener siempre en cuenta ello y analizar las oraciones, ¿ya? En un caso, va con minúscula, ¿por qué? Porque hace referencia, sí, al cargo y te da el nombre de la persona, acá. Pero en la segunda te hace referencia a la persona, más no al cargo. Bien, muy bien, Maricielo, excelente. Gracias, mis. A ver, seguimos con Cecilia Gregorio Justo. A ver, este siguiente ejercicio, que está sumamente fácil. Dice, coloca cada palabra en función de si se escribe con mayúscula o con minúscula. A ver, Cecilia. El nombre Manuel, ¿dónde debería de ir? ¿En mayúscula o en minúscula? ¿En mayúscula, profesora? Mayúscula. Júpiter. También, profesora, mayúscula. Mayúscula. Perro. No, profesora, porque es común. Es un sustantivo común. Muy bien. Juguete. Es un sustantivo común también los juguetes. Alumna. Un sustantivo común. Un sustantivo común también. Alegría. Alegría. Un sustantivo común. Es un sustantivo abstracto. Muy bien. Muy bien, Cecilia. A ver, Eva. Mayúscula, profesora. Minúscula. Eva. Mayúscula, profesora. ¿Alegría va en mayúscula? No, minúscula. No, dije yo. Minúscula, minúscula. Ya no se confunda. A ver, contigo, Eva, continuamos. ¿Pez? Pez con minúscula. Europa. Mayúscula. Mayúscula. Barcelona. Mayúscula también. María. Con mayúscula también. Madrid. También mayúscula. Muy bien. Anabel. Con mayúscula también. América. También mayúscula. Everest. También. El monte Everest, ¿no? José. También con mayúscula. Con mayúscula. Muy bien. El resto, pato, mesa, lápiz y puerta. Con. Minúscula. Con mayúscula. Con minúscula. ¿Sí? Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Me quedó claro, profesora. Gracias. Todo claro. Eso espero, chicos. Espero sinceramente que les haya quedado todo claro. ¿Sí? Igual si tienen consultas y dudas, me la hacen saber por el WhatsApp también. Sí, muy bien, chicos. Si no hay consultas, no hay dudas. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense, amor. Gracias, mis. Gracias, mis. Hasta mañana, mis. Que tengan un fin de semana. Igual en el inicio de semana, chicos. ¿Cómo así es con escuela?